Bienvenidos, bienvenidas a esta meditación para hacernos conscientes de nuestro cuerpo. Soy Clara de Metamorfosis Emocional. Esta meditación la podemos hacer sentados, tumbados. Lo importante es que estéis cómodos y confortables. Empezamos haciéndonos conscientes de nuestra respiración. Inhalamos, exhalamos. Inhalamos. Inhalamos, exhalamos suavemente por la boca. Inhalamos. 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 . Nos hacemos conscientes de nuestra mano derecha, de su temperatura, está tensa o relajada. Hay hormigueo en ella, tomamos conciencia de todo lo que ocurre en nuestra mano derecha. Hacemos lo mismo con nuestra mano izquierda. Tomamos conciencia de nuestras dos manos a la vez. Muñecas. Sentimos el pulso de nuestras muñecas. Antebrazo. Codos. Brazos. Y hombros. Nos hacemos conscientes de nuestros dos brazos desde la punta de los dedos de nuestras manos hasta los hombros. Toda nuestra atención va ahora a nuestro pie derecho. Empeine. Planta. Planta. Talón. Y a nuestro pie izquierdo. De nuestros dos pies a la vez. Tomamos conciencia de los dos dedos gordos de nuestros pies. Alto. De los tres. Del segundo. De los terceros. del cuarto y de los dedos pequeños de nuestros pies. Tobillos, pantorrillas, rodillas, muslos, y caderas. Somos conscientes de nuestras dos piernas, desde la punta de los dedos de nuestros pies hasta nuestras caderas, vientre. Nos hacemos conscientes de esa ola que se forma en nuestro vientre al inspirar y exhalar. Nuestro pecho. Nuestra zona dorsal de la espalda. La zona media y la lumbar de nuestra espalda. Somos conscientes de todo nuestro tronco. Llevamos la atención a nuestra garganta. Nuestra mandibla está tensa, relajada. Soltarla un poquito. Nuestro labio inferior. La línea que forman nuestros dos labios. Fosa nasal derecha, izquierda. Toda nuestra nariz. Toda nuestra nariz. La punta de nuestra nariz. Toda nuestra nariz. Pabellón auditivo derecho. Pabellón auditivo izquierdo. Párpado y globo ocular derecho, párpado y globo ocular izquierdo. Ceja derecha, ceja izquierda, el espacio que hay entre nuestras cejas, frente, cuero cabelludo. Somos conscientes de nuestra colonia. Y nuestra nuca. Nos hacemos conscientes de todo nuestro cuerpo. Desde nuestra coronilla a la punta de los dedos de nuestros pies. Desde nuestra coronilla a la punta de los dedos de nuestras manos. ¡Gracias! ¡Gracias! Desde nuestra coronilla a la punta de los dedos de nuestro cuerpo. Si no hay tensión o malestar, dirigimos nuestra respiración a esa zona. Inspiramos, soltamos. Os voy a dar un minuto para realizar este ejercicio. ¡Gracias! 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 Hacemos una respiración profunda. Hacemos una respiración profunda. Y dejamos una respiración profunda. Y dejamos que se vaya normalizando. Tomamos conciencia de nuestro entorno. Podemos mover desde manos y pies. Y siempre a vuestro ritmo, sin forzar, cuando estéis preparados, puedes ir abriendo lentamente los ojos. Gracias por haber compartido conmigo esta meditación. Namaste. 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 Namaste.